No será este un buen momento, necesitamos un gol, ahí viene el centro, ¡José Demar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguayo! José María Jiménez, saluda a la red con un frentazo implacable, lindo grito para Garganta Celeste. ¡José María Jiménez! ¡Buena Gurí! ¡Buena Josema! ¡Uruguay 1! ¡Uruguay 1! ¡Paraguay 0! No estaba cómodo el equipo, no estaba jugando de buena manera, pero Roberto Moar se los adelantó. Venía el centro y dijo, no será este el momento. Exactamente tenía razón el relator de Canal 10, notable el ingreso del hombre del Atlético de Madrid. Con gol de Josema a los 28, ganamos 1 a 0. Viene el centro, ¡ay gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol de Lucas Barrios! ¡Gol de Lucas Barrios justo en el cierre del primer tiempo! 44 minutos del primer tiempo, y Lucas Barrios empata. Lo habían controlado bien, pero es cuestión de goleadores. El partido dura 90 minutos, aquí quedó muy solo. Lo increíble es que es prácticamente dentro del área chica que cabecea Barrios. Cómo se desmarca, cómo gana, y en la única pelota que toca en este primer tiempo en una acción ofensiva, nos empata el partido. Ahí creo que se cae Jiménez, no sé cómo fue esa situación, porque le intenta ganar la posición. Gracias. 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 Gracias.